¡Soy latino.net! 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 el tema está fresquecito, se llama No le pare. Composición tuya. Sí, Papote Figueroa. ¿Y el arreglo musical? Arreglo musical Mr. Wave, mi productor. Ah, pues está muy bien entonces. Pues entonces vamos a escuchar el tema aquí de Papote Figueroa en Somos Latino VIP. Música 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 Esto he dedicado Para toda esa gente Dí que merenguero Dí que mambero Y no saben ni vestir Con una suera champion En la discoteca Amé el favor Papote Figueroa de este lado Él lo controla Que yo No hay que decirte más nada Tú sabes que los que después de ahí Robo pues Tenemos toda la vaina Si tú no tienes cuarto Váyase para allá Suélteme en banda Busquese lo tuyo Yo tengo mi cuarto Y lo digo con orgullo Al fin de quien te teme Cuenta con todos los shows La compañía dura Que se quedó con todo Cero bolso y paquete Con esa rabia no Ustedes fuertes mentiras Y nosotros robocos La alta vaina que hablaron Dicen que tienen todo Y a través de que anda Quien se busca soy yo A lo mola amortita Y me baja pa' mi bloque Te tenemos toquilla Voy sufriendo de esos fuck Oye que los que Papo tu Figueroa de este lado What the motherfucking Rompiendo tu maní Tú sabes que los que No es doctor Que no saben vestir y eso No porque el vino con su pinta Entonces los mameros No siempre Siempre estamos así Tratamos de estar Siempre Ya tienes que venir Con esa elegancia siempre Porque ya cuando te van Te van a decir No porque tú dices en el disco Que no Que no vestimos Claro Hay que venir con la pinta Que bueno Ya tú sabes Este es tu casa Cuando vengan los demás temas Te esperamos aquí Nuevamente en Somo Latino Así que algo más que tú quieras decir Al público que te sigue No muchas gracias a ustedes Somo Latino VIP Siempre aquí apoyando a los nuevos talentos A la gente que quieren echar para adelante Como yo Papote Figueroa un servidor Muchas gracias Así que ya lo saben Hay papote Figueroa Así que ya lo saben Papote Figueroa No te me vayas ¿Cómo tú vas? ¿Cómo tú te vayas? Pues yo no te estoy votando No te vayas todavía Espera Es que más se enseña De ahí entonces tengo que seguir Claro No me deje solo Papote Entonces tú dijiste Ok Que vamos Es el tema de promoción ¿Cómo están promocionando el tema? ¿Están yendo a los diferentes shows Igual que hicieron con este? ¿Lo están moviendo a nivel de estaciones de radio? ¿Qué estamos haciendo con la promoción? Tenemos Tenemos Un arduo equipo Trabajando con eso Próximamente ya Va a estar el tema Full full En la calle Estamos haciendo Todo lo posible Porque el tema Todo el mundo Tenga el tema en la mano No y ahora está caliente Es un tema fuerte Ahora pues Cuando es la primavera Y el verano cae ahí mismo Sí Ah no Eso está muy bueno Linara ¿Estamos listos todavía? No estamos listos Ah que bonito Quiero saludar por cierto A una gran artista Que estuvo aquí Y está ahí en el chat Hablo de Aniana Que está ahí en el chat Así que Saludito a Aniana De parte de Carmen también Saludito a ella Tenemos Ya yo planifique con ella Lo que se va a hacer Vamos a hacer aquí Como un piano bar un día Con Aniana Y su manager Que es su esposo En el piano Algo bien bonito Que ya estamos planificando Para hacerlo aquí Un sábado aquí En Somos Latino VIP Una tarde bohemia Así que Eso está en los planes Pues sí papote Entonces Como tú dijiste Ese es tu estilo Ya con ese estilo Que tú te vas a identificar Siempre que tú vayas a los sitios No claro Tú sabes que sí ¿Y cuándo es en el verano? No Porque a veces en el verano Es que Yo ando en mi máquina con aire Y yo estoy todo Esto es para cuando vaya a cantarle al público Con el solazo y eso No Te puedes salir con el saco Y después de que parte del choc Te quita el saco Y me quito la vuelta Claro Ok Bueno gracias nuevamente Por venir a Somos Latino VIP Nos vamos a una pausa Y volvemos en breve